Recuerdo los momentos de ternura, que juntos contemplábamos la luna. Tú ya te has marchado, el Señor te ha llevado a su lado. Y a mí me has dejado, con mis sentimientos y el corazón destrozados. Tal vez allá en el cielo seas feliz, pero yo aquí sin ti no sé vivir. Si vieras como le rezo al Señor, para que me lleve donde estás tú mi amor. La muerte es mi única esperanza, y por eso de que llegue tengo ansia. Recuerdo que hasta la tumba juramos amarnos, y a nuestro juramento no estoy faltando. Amor, te extraño tanto, quiero estar contigo, para seguirte amando. Sé que es imposible, pues tú ya solo eres un triste recuerdo. Y por él, me estoy muriendo. La luna nunca más brillará igual. Su luz en tus ojos ya nunca se reflejará. La canción que te gustaba, ya no puedo escuchar. Pues no más de pensar en ella, mis ojos no paran de llorar. He querido borrar tu recuerdo con el vino, pero no logro olvidarte, es mi destino. En un infierno sin ti, es en el que vivo. Voy a acabar por matarme, no hay otro camino. Amor, a Dios le ruego, que me lleve contigo, pero ya luego. Amor, porque sin ti, mejor que vivir, es dejar de existir.